Che, Residente G. Balvin, ¿qué conclusión sacaste? Me interesa tu opinión. Ahora, ya que estamos, ¿no? Re picante, ¿no? Estás en la música, ¿por qué no podrías opinar? ¿Opinaron tanto? Mirá, yo te voy a decir, ya a mí me importan. A mí es como cuando me vienen a decir, ese sonido de Lucero, veníme a buscar mi casa. Ese trivillo del parecido que hice yo, te voy a coger, veníme a buscar mi casa. Te voy a hacer juicio, ¿qué me importa? Y yo también, la pija René y todo, también. Claro, como que no tenés problema en opinar de esto. Pero la aposta es que es muy rapero, el Calle 13 como para tirarla así, boludo. O sea, rapea re piola y me re gusta su forma de haberlo hecho, ¿no? Como artísticamente, viniendo por el lado musical. Suponiendo que le tiró a una pared, estaba bardeando contra un amigo imaginario. Bueno, re cheto. Ahora, si vos tan cheto sos, tirale a uno que es re cheto también. Pero luego, no, lo hizo con tempo. Sí, pero por ahí, qué sé yo, volvamos al punto. Yo, pa' mí, ¿a quién le tiene que tirar si le quiere tirar a alguien? Y bueno, que le tire a Kendo Caponi, a Cocuyuela. Y estuvieron así, pero nunca se dio. Y nunca se da, pero ¿por qué no se da? Porque no se da, porque sabés que no se tiene que dar esa. ¿Me entendés? Entonces, bueno, ¿a quién le damos? Bueno, a aquel que le canta al amor y a las flores. Listo, a ese, vamos a chacarlo. Es un abuso, ¿me entendés? Fue un abuso, ¿no? No sé cómo me iba a abusar, ¿entendés? El recurso. Pero hay dos opciones. O que J Balvin sea verdaderamente un hijo de puta, o que René sea un exagerado. Pero, qué sé yo, no se puede exponer. Vamos a suponer, vamos a pensar lo peor de J Balvin. ¿Es un hijo de puta? Perfecto, listo, es un hijo de puta. Ahora. Una Bizarra Session, ¿de verdad vas a utilizar semejante recurso para tirarle a alguien? Para decir que qué hijo de puta que sos vos. Pero también hay un negocio, boludo. Sabía que la panera de romper era una tiradera en Bizarra. Sí, sí, pero digo, no es algo que es como una jugada sucia, ¿me entendés? No sé, yo lo veo a mí así, como que yo se lo llevan y digo, pobre pibe, boludo. Te llamo, pasé una... ¿Oviste la historia que subió después de J Balvin? Una Bizarra Session. ¿La viste? Y utilizás ocho minutos para hablar de mí. ¿Entendés? De verdad. No, y lo destroza, sí. Lo destroza. Está re dolido, bro, lo que diría yo, ¿me entendés? ¿Me entendés? Como... Pobrecite, después de J Balvin subiendo la historia de la mamá, ¿viste? Reactuada. No sabía dónde meter. No, no, no. No sabía dónde meter. Sí. Ah, arrancó con que él tenía otro problema, más grande. Sí, sí. ¿Se la viste eso? Sí, sí, sí. Pero aparte era mal actuado, encima. Sí, sí, pero bueno, qué sé yo. Por eso, tío, siento que está bien peor lo que hizo, pero no sé si era para él, para J Balvin. Y estrictamente, ¿cuál fue tu barra favorita de lo que dijo René? Que tú dijiste, hijo de puta, me hizo reír. No, 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 a mí me gustan las picardías, las cosas ocurren, como ese desayuno sin vegano, desayuno vegano sin huevo, vos sos como un desayuno vegano sin huevo. Ah, es todo piola, todo piola ahí. Esas boludeces. Pero por eso te digo, está piola, está piola decir lo que canta y todo, es ocurrente. Es bueno rapeando, es bueno. Pero bueno, es como lo que te...